Aproximadamente 150 personas están siendo perjudicadas a no contemplar la cuota laboral y los diferentes proyectos que tiene el gobierno regional. Por ejemplo, nos han ocultado obras que existían en Calca, en la comunidad de Acomayo, nos han ocultado obras. Hoy día por fin aparecen esas obras y solamente con los requerimientos de una sola persona. Eso es algo inconcebible. Nosotros lo que queremos es establecer el 5% y de que todos los funcionarios y trabajadores de esta obra sean considerados como parte para contar la cuota de empleo, el 5%. Y no decir, él trabaja con una partida y yo trabajo con otra partida. Solo consideramos a obreros y del obrero sacamos el porcentaje y tampoco se llega a ese porcentaje. Entonces, esto es algo inconcebible. Por esa razón estamos tomando las instalaciones del gobierno regional a fin de que salga la autoridad y nos indique y de una vez se esclarezca bien, con claridad. Y según como acto de transparencia nos entreguen la información, esta información nos permite colocar a nuestros hermanos con discapacidad. No estamos pidiéndole un favor, no estamos pidiéndole un compromiso. Lo que estamos pidiendo es respeto a la normativa que como funcionarios públicos tienen la obligación de implementarla, de ejecutarla. En este caso, por esa razón estamos acá. Muchas gracias.